¿Deseas tener una vida más activa y saludable? ¿Necesitas bajar de peso o más energía? Por 35 años, los productos Herbalife, combinados con el ejercicio y una dieta balanceada, han ayudado a millones de personas a tener una vida más saludable y activa. Herbalife emplea a más de 7,000 personas en el mundo y nuestro compromiso es ofrecer vitaminas, productos de nutrición y suplementos alimenticios de la más alta calidad. Para más información visita Herbalife.com o llama al 1-888-4HERBAL.